Hola chicos, mi nombre es Eliana Rey y está conmigo Beca Montiel y Elena, mis compañeras de BNB de Chicas al Desnudo. Los invitamos a que escuchen Sonchec todos los martes a las 9 de la noche en www.vianoturnaveracruz.com vamos a tener rock para chicas. ¡Woo! ¡Los esperemos! ¡Ajúdame a no explotar esta ansiedad que quema por dentro! ¡Si tienes miedo a perder vas a caer!